ven ahí, ese es el barrio de las reinas, barrio de trabajadores de Ushuaia miren ese roadway, la gana de llorar me da, uh mamá, este te mata, este te mata, corta no, definitivo mi ciudad es Ushuaia, viene la fachanero me queda peor, ves yo tengo que vivir en esta ciudad J, pero dejémonos de boludear, como están mis queridos amigos y amigas de este hermosísimo canal, me encuentro bien en esto en la ciudad de Ushuaia, un viaje que tenía pendiente hace un montón de tiempo y por fin pude cumplirlo después de tanto tiempo encerrado y nada, sin saber si me iban a cagar o no con todo lo que había garpado, gracias a Dios terminó bien todo, habla bien de esas personas que no me cagaron pero venimos a justificar los datos acá, no venimos a pabear nada más, así que hoy vamos a conocer un buen barrio del fin del mundo me encuentro con mi querido amigo JK, seguidor del canal, que, escuchen esta, vos conoces el conurbano, viviste toda la vida en capital también y gracias a mis videos te viniste a vivir Ushuaia, che, exacto ¿cómo es esa? ¿cómo es la corio esa? hermoso, decidirlo a través de un video tuyo fue importante, y está muy lindo, yo estoy re cómodo acá es mi ciudad del mundo, el día que no esté más en YouTube me va a venir a venir a vivir acá ¿me lo recomendás? mucho pero antes que nada quiero agradecerle a Ani que me alojó en su casa, me la dejó para mí, me cuidó la billetera y me dejó un bienvenido lesa, que ahora vamos a ir con ella, pero la verdad que miren lo que es la vista que tengo acá, un espectáculo cosa de loco la vista que tengo, la ubicación, miren que lindo es eso, no me puedo quejar hoy se picó, ayer llovió un poco, miren como están las montañas, todas nevadas, que lindo y hace un frío, mamá tanto frío en febrero, esto es un lujo estoy muy feliz, hoy tiene un invierno, pero, pero, como decirlo, un ferviente termo el frío o sea, mi sueño de chiquito era, cuando yo sea grande me voy a ir en verano a Suadia y lo estoy cumpliendo, gracias a ustedes, gente a que no falla, Anita, a que no falla, esta chica no falla en un momento fuiste mi cuñada, un poquito, ahora somos amigos ¿a qué le estás perdido a todo eso? a la gente a toda la gente pero, pero, gracias por alojarme en tu casa y llevarme, ¿a dónde vamos a ir hoy, Anita? vamos a pasear por los barrios pero, ¿cómo se llama? bueno, vamos a las reinas en Andorra las reinas en Andorra, barrio Las Reinas y, es uno de los barrios, acá no hay villas, ni barrios muy marginales pero, hay barrios humildes tenemos barrios humildes, de gente muy laburante y vos estás preparada, che, ¿qué trajiste ahí? yo estoy preparada ah, galleta, te pedí galleta trajiste chipano ves que, ella no falla, de verdad hay, Anita, la que no falla y acá está el, 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 el entrerriano más fueguino de todo el que, también, este este es el chabón más trabajador que vi en mi vida ¿cómo estás, Emi? ¿todo bien? tranqui, acá jugando el tetris un poco pero entramos bien ahí, papá yo voy en este voy seguro acá entro y Jota también, mirá Jota es menudito como yo no, ahora vamos a ir a guardar así vamos más cómodos Perry, hoy, hoy, hoy subo un lindo video en Las Reinas bueno, vamos a hacer algo lindo bueno, miren lo que es esto miren la vista que tenemos acá una locura pero ¿ven ahí? ese es el barrio de Las Reinas barrio de trabajadores de Suavía con las calcitas parece que no te hubiera nada puesto Jota ¿eh? me siento la de Flanders la de Flanders tranquilo calza de mi vieja esto, ¿eh? polémico no, está bien no, mi mamá está mal de plata igual pero mis amigos de allá dicen no, 32 grados y me quiero morir el día de invierno es una forma de vida si pueden venir mi sueño es venirme tres meses a Ushuaia a tener una casita tranquilo, un alquiler enero, febrero, marzo y después volverme a Buenos Aires esa sería una linda vida ¿pido mucho? no, no es justo y necesario es mi sueño y después un poco de una salida cada 15 días al año Rosario también me gusta un montón bueno, miren esto antes de pasar a Las Reinas el barrio humilde pasamos por El Mirador de Fernández que es el barrio digamos Cheto de acá uno de los barrios Cheto de Ushuaia miren lo que son las casitas de muñecas son miren esto me encantó me encantó que me haya traído acá no había venido la otra vuelta acá porque no sabía que no había barrios Cheto pero este es el verdad no, no, no las naves que hay acá igual las naves es todo un tema ahora les voy a contar lo de las naves que es mucho más barato miren los perros callejeros acá igual no es callejero pero miren cómo andan re fachero este perro para estar en la calle ¿qué pasa compañero? ¿todo bien? no, esta es re británica mal ahí decir británico pero miren, miren esto esta casita de Barbie es la casita que le querés comprar a tu chica, ¿no? ahí va yo no entiendo como la gente que hace películas no, no elije locaciones acá yo sé que es caro venir pero las imágenes que tenen miren lo que es este barrio miren lo que es este los teletubbies ¿cómo es? miren eso grabame, grabame seguime atrás porque quiero ver si me quedamos medio como teletubbies ya se me olvidé ya ¿cómo decían? oa oa pero cuando iban a comer ¿cómo era? tuve papea la tuve papilla la tuve papilla papá, mirá chipacito chorreante yo tuve un viaje medio astral hace como 2019 navidad de 2019 viaje astral y ahí tuve dos revelaciones de mi mente ¿no? que me decían ¿tenés que ir a Ushuaia? no, primero me decían tenés que tener un hijo una hija vas a tener y tenés que ir a Ushuaia y yo entré en la movie tipo en Ushuaia me consigo mi amor de mi vida tengo una hija y después el COVID de mierda me cago en los sueños pero bueno por fin estoy cumpliendo de vuelta poder regresar a esta ciudad tan linda vamos arriba vio en esa corrida me mató loco parece que fumo que lindo yo veo de electrodoméstico aire acondicionado es el sticker de la tele de la televisión esa del mundial viste la que te compras 60.000 pulgadas vos podés tener casa más linda más humilde pero el paisaje es para todo exacto entonces ahí se nivela todo nos vamos a la reina che y no es boliche tiene nombre boliche el barrio bueno ya estamos entrando a Andorra nosotros vamos al barrio la reina miren como como va cambiando la arquitectura del barrio ahí se ve el J ahí ahora vamos a bajar obvio pero ya son otros tipos de casas viste si ah me encanta y de repente bueno es una casa de material pero de repente casa re humilde y po ahí tenés un Audi tranquilo veas naves que hay bueno acá llegué llegamos al barrio Las Reinas en Andorra uff frío fuerte acá cabrón y nada ya es otro tipo de casas miren eso super raro el barrio me encanta vamos a hablar con los guachines que se vienen con una banda de bici vamos a la banda todo bien todo tranquilo con frío no no tenés frío no yo me estoy muriendo de frío loco y este anda o no anda si como se llama el noa noa son de acá ustedes si bien ahí loco y a donde van a ir a parar no vamos a estar trabajando vos andás con camperita no te están muriendo de frío como te llamas tomás juegan a la pelota que onda no no te gusta jugar a la pelota le gusta andar en bici esta la tenés linda que es una BMX fachera fuerte mirá la camperita de este fachera caballo este tiene el piquete cabrón y aquel mirá tiene un triciclo clave como es ese a ver ese me encantó andalo 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 recheto uh miren ese roadway le ganas de llorar me da uh mamá este te mata este te mata corta uh no 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 flor de roadway el amigo viste lo que es eso mamá acá arriba se siente el frío feo acá baja la temperatura noemi baja una baja más que de costumbre más que nada por el viento por el viento se siente mucho más acá pero también hay una cosa que se repite mucho acá de que capaz que son casas muy humildes pero tienen terribles naves y eso es por primero porque acá gracias a dios tienen todo el trabajo por lo general la media tiene un buen trabajo un buen sueldo por más que este es un barrio humilde pero también hay una razón de por qué acá en Ushuaia todos tienen buenas máquinas para andar en la calle primero porque es fundamental tener un auto acá se nos va muy difícil subir y bajar y por eso mismo tienen un impuesto tienen una ley quiero decir en el que se hace los precios de los autos bajan un montón de billita entonces la gente puede comprarse un auto con mayor facilidad lo que sí no pueden sacarlo de la isla si quieren ir de vacaciones por ejemplo a otro lado tienen que sacar permiso o pueden sacarlo recién después de cierto tiempo pero por lo general tienen que venderlos entregarlos acá no puede porque si no todos comprarían autos y se irían a otro lado a venderlo entonces para evitar eso tienen como una restricción y otra cosita es que acá hay un montón de cosas carísimas pero después otras muy baratas como porque están exento del IVA no sé los cigarrillos son regalados 50 mangos el Red Point que es el más barato y la nafta también es muy barata 50 pesos el litro más o menos 50 pesos el litro ¿está bien? un gusto ¿el famoso cordobés? no, famoso no tanto si es por lo bueno vale la pena si es por lo malo ¿vos sos de la reina? si, vecino 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 fui más o menos 4 o 5 años referente al sector ¿y cómo me definís el barrio? ¿cómo? yo lo amo el barrio si te tengo que contar en comienzo éramos 12 familias bien más o menos 12 familias y ahora hay un promedio de 80 familias es un número es un número sí, importante 80 casas ¿y un barrio fue así humilde? ¿con qué se caracteriza? humilde de corazón pero sencillamente por ejemplo las casas están hechas de chapa porque es el material que se utiliza acá para construir muchas veces yo he visto programas le contaba a Ana que he visto programas que hablan de los barrios esto como si fueran villas y en realidad yo te aseguro que no es villa acá no hay gente indigente todos trabajan y de hecho lo marcan los vehículos que tienen cada uno de los vecinos eso altas naves ché y hemos tenido años difíciles entonces vas a encontrar vehículos un poco más más viejos para este sector que no para la Córdoba bueno la vez pasada que vine a Oswavia se había flachado que onda porque lo de ah está lleno de robo que onda esta antena directv porque es tan grande yo decía que quieren ver canal venus en 4k no señor uuuh vamos saliendo me cagué todo me cagué saliendo gigantes caí caí feo caí feo pero bueno es porque directv es satelital y el satélite va por el ecuador entonces como estamos en la loma del orto a la vuelta tienen que tener una antena más grande para que llegue a ese satélite entonces acá en Oswavia ves antenas directv muy pero muy grandes y los rottweiler me hacen cagar la puta más bueno que el hacien es un gordo hermoso pero imaginate que estaba viendo el rottweiler de aquel y de repente salieron dos negritos dije uuuh ganas de llorar me dio perdí las gambas dije es bonito los pale los pale para que no se te llene de barro no y acá estamos linda chata te necesitaba una eta para subir acá arriba tranquilo acá no hay serpiente venenosa pero cuando se te mojan los pies es muerte dolorosa por eso yo me vine a equipar y vos tenés unos borseos que caminan solos o no me llevan zapatas salen buena moneda más caras que las jizis salen si pero la inversión acá los traperos usan borsegos no usan jorda claro me sirve un montón como es pero vos andabas acá una camperita más finita no tenías ya está recurtido acá porque las reinas porque eran 12 familias más o menos promedio cuando entramos y teníamos que ponerle un nombre al barrio entonces la mayoría eran nenas y ahí en la reunión que estaba surgió que le pusiéramos por las nenas el barrio de las reinas bien y quedó pensando que algún día le olvidamos cambiando ya quedó miren esta señalización que refiere al número de la casa el número de la casa alrededor de cuántas casas hay acá y más o menos hay 80 familias dividido en dos barrios sería hasta acá el barrio de las reinas y de acá para allá el barrio Almafuerte ¿está la bronca ahí o no? Almafuerte el poeta de San Justo papá mirá mi primer seguidor en el que una vez me saludó en la calle me dijo Mauro ¿qué haces? ¿todo bien? fue sí señor acá en Ushuaia el colo que le perdí el contacto pero estaba en el bondi que por cierto es lo más barato que tiene Ushuaia es súper barato y súper eficiente uéste un moco perdón gente guarda está 24 ¿está 24? igual es barato para lo que es Ushuaia lo caro que es 24 pesos y te recorres se me está paspando la nariz cosa del invierno bueno la cuestión es que le mando un saludo al colo que me saluda aquella vez y que nunca pensé que iba a poder trabajar de YouTube viene en esa vez de viaje relámpago mientras trabajaba y le mando un saludo grande seguramente está regalte porque en ese momento tenía como 14 años ahora tiene 18 ya un crack no 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 tengo contacto hablame guacho ¿qué es eso verde que sale de la madera? eso que ves ahí se llama barba de viejo le crece a los árboles que es una especie de musgo es cuando la calidad del aire es puro lo que me decían es que acá en este barrio no llega el gas no hay gas natural todos usan garrafa quizás eso es lo más complicado de ver acá que los servicios como que no llegan todos pero vemos que hay todo un proceso de que llegue la luz que llegue que es hasta el barrio anterior llega el gas natural me vas a hacer probar eso ¿no es alucinógeno caballo? no nomás ama viajar esto es la droga de Kuzoaya no mentira no es droga esto hace bien a los pulmones me dijiste es hermoso esto es oxígeno puro es como la coca de el sur no no es como si si ahí el duendecillo me dice que está todo bien no no está riquísimo todo bien todo bien un gustazo acá recorriendo el barrio che y usted baja la leña si la buraste como loco que onda todo bien que donde la van a buscar de acá del monte que tanto ha cortado en la playa de Formosa muchos barrios del norte caro gente del norte si está el cordobén ahí de todo lado che y escuchame sabés que nunca fui a Formosa que hay en Formosa yo quiero ir un día calor hace y mirá Formosa dice las hermosas así que son lindas las formoseñas son lindas y la ciudad mismo es muy pero pero te viniste al serio vos si pero no usuaya me dio todo y es lindo no te dio trabajo te dio todo tiene todo linda calidad de vida no si es muy linda porque lo que yo lo que tengo hoy nunca tuve en el norte con toda mi provincia en donde nací pero acá me dio todo ¿tabés alguna palabra en guaraní? si me tirás una en Usoya porque es raro el guaraní acá tirame una de guaraní ¿quieres que te diga como está? si para esa paren miren esta casa venden helado que lindo ¿cuánto valen? grandes 10 chicos 5 pesos 5 pesos el helado ah son marcianitos che ¿de qué son estos? bueno hola chicas ¿todo bien? yo soy de este lindo día para comer helado ¿no? yo esto es como los juegos de los rusos ¿viste? es tremendo es bueno es rico es rico a ver es una gripe es una gripe es bueno una bici ahí tiradita en el puerto de la casa ah los perros que hay acá mamá guardián eh clave que tiene mucha lógica y si no venía y lo cruzaba él no iba a aprenderla nunca que es si hace frío uno no se tiene que poner tenso uno se tiende a ponerse duro no hay que relajarse tranquilo y así se siente menos frío ¿no? claro porque vos cuando más estás tensionando más sentís el frío no es que no te vas a cagar de frío sino que la sentís menos vas a sentir menos ¿ah? ¿llega algún colectivo? llega la combi la combi ese medio transporte para el que no tiene auto ponente si, si bueno ahí está la parada ahí está la parada llega hasta acá este es el final del recorrido de la combi ¿y la combi qué? ¿cuánto vale? ¿hasta dónde te llega? ¿hasta dónde te deja? ni idea no pero ¿cuánto vale? ¿pero ponés que va al centro? 12 pesos ¿y va al centro? no, no, no sale y una vez que sale de Andorra cruza la ruta y llega ahí ¿a dónde está el colectivo? hasta la escuela sábato ¿y ahí pasa el colectivo? y ahí la gente se baja va al supermercado o toma el colectivo ya hay un con municipalidad en el consejo hay una ordenanza que dice que tiene que ir la combi tiene un recorrido ¿cuántos kilómetros más ahí? para allá uy, kilómetros no te sabría decir pero ¿pero es un tramo? no, es un kilómetro no le cuesta nada no le cuesta nada ir un poquito más para allá para que no tengan que venir caminando los chicos de las escuelas que porque no hay escuelas por este sector tienen que bajar y bueno entonces esperan la combi acá los los jubilados los chicos las personas con discapacidad también tienen que bajar hasta acá claro para poder ir a porque no se ponen las pilas sencillamente antes de despedirnos de la copita la copita es un comedor que organizamos por todos los vecinos acá para garantizarle un plato de comida a la gente que se acerca o ¿cómo es eso? contame bueno empezó como todo el país sabe el tema de la pandemia y empezaron a haber gente que quedaba sin trabajo por por las cuestiones de seguridad entonces en ese momento nosotros podíamos conseguir la mercadería para ayudar a paliar esos problemas con los vecinos que estaban surgiendo yo creo que no hay uno solo en el país que no lo haya afectado el tema de la pandemia en cuestión económica entonces en principio es darle un mimo a los vecinos extender una mano para ayudarlos y bueno y nos ayudamos entre todos entre todos nosotros no queremos ser siempre la copita queremos crecer en una cuestión de ayudar a la familia hay chicos dentro del sector que tienen cualidad y que podemos explotarlas y que no queden en eso por ejemplo si vemos a nuestro vecino que le hace falta una ayuda en el tema de educación es decir ayuda a expujarlo económicamente estamos tratando de buscar los medios para que ese chico pueda salir adelante esa es la idea todavía no lo hemos comenzado pero es no siempre hacer que quede la copita firme es la idea de empujar al vecino para que salga adelante bueno miren esto gente con el pasta recién cortado eh una teniena esa muchas gracias por ver el video hasta acá va a haber un video más en este canal con una colaboración muy para muy especial con un youtuber muy conocido y querido cada comentario para mi es un gran favor una gran ayuda su like siempre viene bien sus compartidas con amigos también y nada gente espero que les haya gustado este video de corazón y nos vemos en la próxima que queda uno más de Ushuaia y después volvemos a nuestras tierras nos vemos gracias por ver el video Gracias.